Don Francisco Aucapiña estaba iniciando su jornada de trabajo a primera hora de este martes. En su volquete transportaba ladrillo de producción artesanal. A su paso por la calle Teniente Maximiliano Rodríguez, la calzada se hundió. Se puede decir accidente fortuito que se hundió la vía. ¿Se estaba circulando? Sí. Vecinos atestiguan que este sector es casi un cascarón con constantes hundimientos. Más de un año está este hueco aquí. Se han caído no sé cuántos casos. Mala suerte del señor que hoy día por lo que se ha pesado. Y ahí vienen casos y se hunden, pero como son pequeños los sacan enseguida. Pero ahora el señor tuvo mala suerte que se hundió. Pero eso es ya tiempo. Se llama medio, medio vienen, dejan haciendo y se van. Es una falla no solo desde aquí, señor periodista, mire cómo es. Cerca de las 10 de la mañana una cuadrilla del municipio se hizo presente para buscar tuberías con aparente fuga de agua que habrían originado el percance. Mientras tanto, agentes de tránsito llegaron para tomar procedimiento. Le emitían supuestamente una infracción de tránsito al conductor. Sí, daños importantes, pero bueno, eso ya correría de mi cuenta, eso yo no hago problema. Lo inconveniente es que les digo a los señores de que me indiquen en qué artículo dice de que porque se hunde la calzada tengo que llevar yo retenido al vehículo. Y no me saben explicar. La determinación era que el vehículo sea retenido mientras se cumplen algunos trámites. Para las prises necesarias y poder determinar en este caso los daños que se han ocasionado en la vía, daños del vehículo, es necesario elaborar un parte informativo, el cual tiene que el vehículo ser ingresado a los partidos de atención vehicular para que se pueda levantar el parte correspondiente y la fiscalía pueda determinar, en este caso, cualquier tipo de situaciones posteriores. Este podría ser un precedente del problema que se pueden enfrentar los conductores por mal estado de vías. No, no, detenido el señor no puede ir, primeramente. ¿O retenido el vehículo? El vehículo sí. El vehículo sí es retenido porque tenemos que determinar daños, eso determina daños, en este caso, a la fiscalía. Puede ser que el señor presente su denuncia, que el vehículo le ha presentado daños por el hundimiento o por la mala calzada del que se encuentra al momento en el lugar. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. El vehículo sí. El vehículo sí. Gracias.